Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy Pablo de los Butterhand y esta vez nos venimos a una compañía que pone condiciones, quedaros conmigo para verlo y hemos venido a The Fit Gerald en Gandía, vamos a ver las condiciones. Acabo de salir otra vez porque justo cuando he ido a preguntar por el pedido mío, le he dicho que era de la app, no se habían ni enterado que les había saltado en pantalla, entonces estoy esperando para que lo hagan, puede ser un momento puntual, los empleados estaban acariciando a la nutria y no se han enterado, pero bueno, vamos a pasarlo y vamos a probar la compra. Ya tenemos nuestro pedido de The Fit Gerald. Estamos listos, ya estamos preparados y vamos a empezar a darle caña. Este vídeo trae cosas de mucho salseo. Os dejo por aquí de lo que se compone el precio final, si los The Fit Gerald estáis viendo esto, no os asustéis, van a salir cosas, voy a decir cosas, por supuesto, eso sí, siempre con todo el respeto del mundo y educación y eso sí, ante todo, legalidad. Tenemos por aquí primero unos nachos, los nachos pues lleva sus totopos caseros, los freirán, no sé si en el momento ya los dejan hechos, los guacamole, el guacamole sí está muy bueno, vale, el aguacate tiene muy buen sabor, el pico de gallo, la nata agria, su cebollino. Vamos a empezar a probarlos, guacamole y pico de gallo. El guacamole os tengo que decir que está buenísimo, es una de las cosas que a mí The Fit Gerald me encanta bastante, está muy bueno, muy rico. La nata agria está bastante bien para lo que he llegado a probar por ahí. Guacamole, nata agria, pico de gallo y hacemos un all-in. No me voy a pladear más porque son nachos y al final lo hay en casi todos los lados, mejores o peores, pero esto, si os digo que ha probado Butterhand. Pasamos con la burger. Estaréis viendo ahora mismo los ingredientes, el precio y bueno, pues bien acompañado con patatas y una salsa de queso. Antes de comenzar con la burger, como he dicho que este es un vídeo de salseo de verdad. Cambiamos de toma y os voy a leer directamente las condiciones que indican. Aquí lo tengo en este otro móvil, ¿vale? Tengo aquí el documento que os dejo, simplemente lo pongo borroso porque bueno, pues no quiero pieles finas ni gente sensible y si acaso la empresa pues le escuece un poco, pues oye, esto es literal lo que os voy a leer. Si alguien quiere tener el documento, pues es tan simple como por Instagram me lo pida, yo se lo mando y verá que ese documento es real, es verídico y existe. Y si sois uno de los que habéis colaborado y habéis firmado el papel, ya lo conoceréis segurísimo. Esto era para justo una burger que sacaron en el mes de abril. Es importante que en el contenido que se genere destaquemos tal hamburguesa, un pan brioche, con dos patis de vaca, con doble de queso cheddar, lechuga, tomate, cebolla roja y nuestra salsa Salvatium. Y aquí continúo, en caso de no tener una experiencia positiva o de no estar conforme con la innovación en producto, etcétera, no se puede hablar negativamente acerca del producto ni de la marca. Puedes comentarme lo que desees por privado y así dame tu feedback si no es positivo, sin problema alguno. Es decir, la conclusión que yo saco es que esto es igual que falsear resultados. Continuamos. Lo que te dicen es que si algo no te agrada o el producto no lo ves bien, no lo puedes publicar en el post, en stories, en el reels. No puedes mencionarlo. Se lo tienes que mandar a ellos por privado, en modo feedback, para que ellos tomen apuntes, hagan mejorías y hagan lo que crean conveniente. En este caso, considero que ¿qué está haciendo Fidgeral con esto? No estás dando libertad. Y esto sí va para ti de Fidgeral. No estás dando libertad. Al no dar libertad, realmente me tengo que creer todos los posts que la gente está sacando, todos esos influencers o influenciados o gorroners también, que los hay y muchos, realmente están diciendo la verdad en ese post. Realmente, si a ellos algo no le agrada, no pueden comentarlo en el post. Entonces, de Fidgeral, los posts de Fidgeral Company, podemos decir que no tienen una veracidad a su 100%, para nada. Es creíble, suspenso, ser más honestos y tener más moral y ética. Yo entiendo que de cara a vuestra empresa lo queráis todo bonito y que la gente que vaya hable bien las cosas negativas. Bueno, pues sí, está bien que os lo digan en feedback, que os lo digan a modo personal, a modo privado. De acuerdo, hasta ahí está cojonuda vuestra política. Ahora, también está la otra parte. ¿Qué es la otra parte? Los influenciados, los gorroners. Aunque Fidgeral les desahoja, por tal de comerse una puta hamburguesa, se van y lo firman y te dicen que está de maravilla. En Instagram hay muchísimas colaboraciones donde, por tal de comer gratis, te dicen que eso es comida de dioses y es una puta basura, es una mierda y eso es lo que está pasando hoy en día en las colaboraciones. Entonces, al final, Instagram y YouTube es la mayor mentira que hay. Toda crítica que sea un poco negativa, pues hay que tener un respeto, hay que tener unas palabras para decirlo. Ahora sí, comenzamos. Vamos a probar las patatas. A ver, están blandas porque ya llevan un rato. Vamos a probarla, vamos a hacer. La salsa de queso, muy rica, muy buena. Tiene el sabor a cheddar bastante y tiene un ligero toque picantito. Os dejo otra vez por aquí las imágenes para que las veáis. Lo que estoy diciendo, sí, es una verdad como un templo. Hay mucha gente que, por tal de comer gratis, te dice que la hamburguesa, me da igual la comida que sea, o el producto que sea, ojo, me da igual que sean bolsos, colonias, me da igual. Te dicen que está de puta madre. En verdad puede ser una basura, pero por tal de comer gratis. O sea, tú sacas una bolsa de cacahuetes y aparecen 20.000 gorroners, 20.000 buitres a comer y te dicen que los cacahuetes están de puta madre, aunque los hayas cagado por el culo. Y yo tengo que decir, yo escribí a Figerall en su diario, yo les pedí colaboración. Fue el único local que me pidió las estadísticas. A día de hoy no me han contestado. Yo esto no lo estoy haciendo porque no me hayan contestado o no me diesen en lo que hay en el acto. Para nada, para nada. Lo hago simplemente por la indignación que hay en el tema de las colaboraciones y principalmente porque me llegó la hoja que de Figerall manda a los influenciados, influencers, gorroners y muertos de hambre. Quieres hacer una colaboración conmigo, pero a cambio tienes que firmar esta hoja donde te comprometes a que no puedes decir nada negativo. A mí eso me indignó de tal manera que lo vi una vergüenza, una absoluta vergüenza. Pues el puntito de la carne lo han hecho bastante bien, muy bien conseguido, me gusta y eso que ha pasado ya un ratazo. Vamos a probarla. El sabor está cojonudo. Está muy buena. Es un pan de María Padeal. Base en horno, hosper. ¿Qué quiere decir eso? Lo que es todos los jugos, grasas, ¿vale? Se sella en el mismo horno y se mantiene dentro, ¿vale? En este caso, si os tengo que decir, he estado haciendo unas pruebas, ¿vale? Antes de empezar a mostrarlo y todo y la verdad no suelta nada de grasa. El sabor de la carne, la potencia es muy bueno, bastante bueno. La salsa en su justa medida y de esa manera puedes apreciar la salsa y a la vez apreciar los diferentes sabores. Vamos a probar el bacon solo. Un bacon normalito, un bacon sencillo. Tiene su crunchy, ¿vale? Pero no es un bacon que te haga subir al espacio para nada. Está bastante bien y aceptable. Cheesecake, tarta de queso con base de lotus. Por todas y a por ello. Toma ya, bombardeo, bomba. Vale, pues vamos a ver. Podría hacer el truco de mi gran amigo, colega, compañero y manager, Javi con hambre, que es darle unos segundos de micro a ver si de esa manera se quedase un poco más cremosa, más fluida. Pero bueno, la verdad no tengo ganas de levantarme porque sí, soy un perro y vamos a comerla. El grosor que lleva de base de lotus. ¿Qué pasa con eso? Pues que la tarta, el queso que lleva, es tan suave que la tarta te sabe a lotus. Ya está. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Suscribiros al canal si no lo estáis, darle un fuerte like y eso sí, conclusiones finales, colaboraciones. Un local, un restaurante, un comercio, un lo que sea, no necesita una colaboración, es decir, no necesita dar nada gratis. Te puede hacer una invitación, te puede hacer una gracia con una pequeña invitación, pues los postres o la bebida o tal, pero un restaurante al final lo que necesita es publicidad nada más, simplemente difusión, ¿vale? En eso no quiere decir que tú llegues y digas, hola, tengo 5.000 seguidores, tengo 20.000, tengo 50.000, no voy a entrar en el tema de si son comprados o no son comprados, me da igual ahora, ¿vale? Ahí os tenéis que poner las pilas, los locales, los restaurantes, no voy a entrar en detalle en eso, porque podríamos hacer varios vídeos hablando solo de eso. Si acaso lo queréis, pues dejadlo en comentarios y ahí estaremos. Último truco que os voy a decir al tema de los locales, sobre las colaboraciones y principalmente sobre los groners y los buitres y muertos de hambre. ¿Qué suelen hacer? Ir en manadas, se juntan, ¿vale? Como buenos leones, como buenos buitres, ¿vale? Leones no, porque la verdad si fuesen leones se harían más inteligentes. 3, 4, 5, 6, 8, van a un local, el local se le hace el culo, pesicola, ¿vale? Porque lo que hace el local es ver que ha ido un grupo y van a sacar pa, 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 o sea, 6, 7, 8 personas, historias, posts, reels... ¿Sabéis lo que pasa con eso? Que cuando son del mismo sitio, terminan aburriendo, porque ves a uno y ves mismo post, misma historia y mismo reels el que lo saque. Hacen las cuatro cosas justas y arriando. Lo suficiente para poder comer gratis. Y nada, desde aquí, espero que os haya gustado. Si ha creado polémica, pues muchísimas gracias también. Próximamente tendréis vídeo del Fitzgerald de Madrid, que parece ser que en Google Maps, por lo que me ha dicho un pajarito, está suspenso como una catedral. Hasta el próximo vídeo, muchas gracias.